Ahora, acompañados por Laura Flores cantando en vivo su éxito, te felicito, Ana Carolina da Fonseca y Paul Barris bailando Valls. Ahora cuenta, se da de su error, porque ella lo abandonó, la quisiera tener frente a frente y decirle, te felicito, por hacerla sufrir con tus besos, pues él solo merece desprecio, ha jugado con mi corazón. Te felicito, pues por él casi un día me mató, por las noches al ver su retrato, como loca lloré por su amor. Ahora cuenta, se da de su error, porque ella lo abandonó, la quisiera tener frente a frente y decirle, te felicito, por hacerla sufrir con tus besos, pues él solo merece desprecio, ha jugado con mi corazón. ¡Wow!